Vamos a preparar unos pastelillos de queso con sabor a coquito. Let's make some coquito cheese puffs. Pasito a pasito. Aquí tengo 8 onzas de queso crema. 8 ounces of cream cheese. Con una cucharita de vainilla, like a teaspoon of vanilla. Y una taza de coquito. A cup of coquito. Esto lo vamos a mezclar bien. We're going to mix well. Va a quedar así como un puré. It's going to be almost like a puree. Aquí en mi mesita voy a poner un poquito de harina para todos. So I'm going to put on my board a little bit of flour. So it won't stick. Aquí compré masa congelada. Here I have some frozen dough. Y vamos a cortar la masa en 3. We're going to cut the dough in 3. Y entonces al cruzal. Right across. Dos veces. Twice. Le vamos a poner un poco de esta mezcla en el medio. We're going to add our mixture in the middle. A little bit. Con esta masita vamos a cortar otros cantos. We're going to cut some more pieces para taparlo. We're going to cover it. Y lo vamos a cerrar por las esquinas con un tenedor. We're going to seal with a fork. All around. En el horno a 350 grados, como por 15 minutos, en the oven at 350 degrees for like 15 minutes. Vamos a preparar la salsita que le vamos a poner encima de estos pastelillos. Let's make our sauce. The one that we're going to put over our pastelillos. Aquí tengo pasta de guayaba que dejetí. Aquí tengo guava paste, which I've melted. ¿Qué le vamos a echar ahí? What are we going to add? Media taza de coquito. Half a cup of coquito. Oh my God. Cuando cojan ese colorcito doradito así, it's done. When it turns that golden color, it's done. Vamos a ponerle la salsita. Let's add our sauce. Vamos a probar. Let's taste. Qué ricula. Vamos a probar. Vamos a probar.